Presenta este programa, Fundación Salud Uruguay. Su salud es lo más importante y nuevamente se convierte en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos. Tenemos media hora para compartir juntos los temas en salud que más nos interesan y los que ustedes nos han solicitado a través de nuestras vías de comunicación. Como por ejemplo, el que hemos seleccionado para abrir nuestro programa en el día de hoy. Hablaremos sobre violencia, aquella que se da en forma repetitiva, sistemática, que enferma y que muchas veces, si no es tratada a tiempo, puede llegar al suicidio. Me refiero al mobbing y al bullying. Hablaremos este tema con la psicóloga Silvana Giacchero, quien nos indica qué se debería hacer para evitar esta patología. Lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención del bullying y al trabajar en prevención del bullying, estamos trabajando en prevención del mobbing. Como yo explico en mi último libro, que es el último que saqué ahora hace poco, que se llama Bullying y Mobbing, Haciendo Visible lo Invisible, el mobbing tiene como una continuidad desde el bullying. O sea, su raíz arranca desde ahí, se especializa desde ahí, tanto en los hostigadores, que terminan convirtiéndose en depredadores organizacionales, familiares y sociales, sino también en las víctimas que quedan con un grado de vulnerabilidad, que quedan mucho más propensas a sufrir otro tipo de violencia psicológica en la edad adulta. Presentamos el primer proyecto de ley de bullying que hay en el Uruguay. Hay otro que habla de convivencia escolar, que a raíz del proyecto que nosotros presentamos, Bienvenido, se reflotó, porque cuanto más sea, más se sume, mejor es. Más hablamos del tema. Y bueno, ese proyecto actualmente está en la Comisión de Educación, está en estudio. Y bueno, esperemos que esto sí avance. De todas maneras, yo sigo insistiendo que no puede quedar en lo partidario. Tiene que ir mucho más allá. Es realmente preocupante. Nosotros tenemos que uno de cada cinco suicidios adolescentes en Uruguay es por bullying. Tenemos que tres de cada diez chicos lo están sufriendo en este momento en el Uruguay. Bien, y tenemos que en el mundo de no mediar medidas de prevención, se pueden llegar a suicidar para el 2025, 850 mil jóvenes en el mundo por este flagelo. Obviamente que está en nuestras manos y en manos de los parlamentarios y las autoridades nacionales sacar adelante este proyecto, que seguramente lo hagan con un tema tan importante y más ahora que se está trabajando muchísimo la prevención. Silvana, cuando hablamos de mobbing, cuando hablamos de bullying, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es exactamente? ¿Se puede definir concretamente cada una de estas patologías? Por supuesto. ¿Y cuál es la continuación de cuál? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de mobbing y bullying y lo juntamos, estamos hablando de una violencia perversa que se da en forma sistemática y repetitiva. Es una práctica de abuso emocional que al ser sostenida en el tiempo, con el tiempo enferma y mata. Puede llevar a una enfermedad grave y puede llevar al suicidio también. Cuando estamos hablando específicamente de bullying, estamos hablando de este proceso, pero que se da en los centros de estudios, que tiene algunas diferencias, porque estamos hablando de chicos, es un proceso que se da a nivel horizontal, en el cual sí puede ser disparado por un adulto o puede ser un adulto cómplice de ese proceso, pero en realidad se da entre grupos de pares, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mobbing, estamos hablando de esta dinámica de linchamiento o de chivo expiatorio que se llama la psicología social, que se da en el ámbito del trabajo. Esto que significa que no solamente el acoso que se va a dar es horizontal entre pares, sino que el acoso que más se da en porcentaje, según las investigaciones a nivel mundial, de la OIT, del barómetro Cisneros, plantea que el que más se da es el de abajo hacia arriba. Si bien en Uruguay, en los últimos años, las últimas, las consultas que más han aumentado es de un acoso de abajo hacia arriba, que termina siendo mixto, porque nunca el acoso es totalmente puro, porque si el que echa la bola a andar de este proceso es un jefe, va a buscar un aliado dentro del grupo para empezar a diseminar rumores, ningún neo, ¿no? Y si es alguien de abajo, va a buscar la alianza de una persona que tenga poder, de un líder que tenga poder, para empezar a difamar, bloquearle la comunicación a esta persona y empezar el proceso de acoso laboral. El tema del bullying, el bullying se desarrolla en los centros de estudio, los responsables son quienes dirigen el centro de estudio, los adultos que están a cargo, no los padres, porque los padres no lo ven, y solo dos de cada diez niños lo cuentan. Entonces no es tan fácil determinar si mi hijo está siendo víctima o está siendo un victimario, porque los victimarios son muy manipuladores. Entonces no es el niño que sufre violencia en la casa el que después va a hacer bullying. No es así. Hay una investigación que se va a presentar en el Congreso ahora de Costa Rica que los chicos que hostigan provienen de familias sanas, no provienen de familias disfuncionales. Si está que aquel niño que tiene violencia en su casa, que sufre el de violencia o ve violencia o el abandono afectivo que es violencia, son los primeros en sumarse al gan de acoso para hostigar a otros. Son más vulnerables a ser enseguida enganchados, pero no necesariamente un chico que haga bullying tiene que haber sufrido o de bullying o de otro tipo de violencia en otro lugar. Tampoco es un tema de valores y te voy a explicar por qué. Está bien que trabajemos en valores, pero si trabajamos en valores pero no trabajamos en bullying, no estamos generando realmente conciencia y prevención. Primero porque los valores son los valores y el bullying es otra cosa. Segundo porque cuando la dinámica se dispara, como bien tú decías, vamos a buscar la culpa en la víctima. Entonces quien empieza a hostigar y va generando adeptos, los va generando convenciendo a los demás de que la víctima es merecedora de lo que se le hace y va a inventar cosas para convencerlos de que es merecedora. Entonces el sentimiento de culpa y los valores que uno aprende no se activan ahí porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien y los chicos te lo dicen y te lo explican muy claramente. Entonces cuando nosotros hacemos campañas de prevención, las campañas de prevención en bullying, tienen que estar enfocadas en la tercer pata del bullying que es, tenemos el hostigador que su manera va a ser depredar y si va a depredar siempre va a tener una víctima. Por lo tanto, en donde nosotros debemos trabajar como bien enfoca el proyecto de ley que enfoca en prevención, es sobre los cómplices. Si nosotros les mostramos a los chicos, los que están haciendo, los hacemos conscientes de esta dinámica perversa, de que no se sumen, de que denuncien, de que hablar funciona, tenemos un equipo preparado para eso, tenemos una institución preparada y padres preparados para cuando haya una denuncia, entonces el bullying automáticamente va a empezar a bajar hasta desaparecer. Es mucho más sencillo de lo que uno cree. No esperes el frío. Vacunate contra la gripe. Está recomendado para niños de 6 meses a 5 años, para embarazadas, mayores de 65 años, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas. La Antigripal es gratis y está en centros de vacunación públicos y privados del país. Vacunate contra la gripe hoy. Vacunarte es tu derecho. Ministerio de Salud Pública. En el Uruguay, los pacientes con todo tipo de patologías en general formaron asociaciones fundadas en necesidades y objetivos. Fundación Salud es la consecuencia natural de este proceso de asociación. Fundación Salud. Un espacio. Una voz. Un lugar. Días pasados se celebró la alianza entre Fundación Salud y nuestro programa Hablemos de Salud. Allí estuvieron presentes el doctor Alfredo Toledo, la doctora Cristina Ferola y el psicólogo Agustín Menéndez, quienes nos dieron su opinión sobre este logro tan importante. Estamos con Alfredo Toledo, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, en una jornada muy, pero muy importante. Pero yo voy a dejar que él cuente de qué se trata la jornada de hoy. Sí, realmente es una jornada importante para el Sindicato Médico del Uruguay, que desde el 2013 se embarcó en el desarrollo de una fundación, una Fundación Salud, una fundación que fuera un paraguas en el cual todos los actores de la salud pudieran participar, pudieran proponer, es un ámbito muy propositivo, lo que queremos que sea un elemento que fortalezca la reforma de la salud y el Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, hoy estamos haciendo algunos cambios de imagen, algún elemento comunicacional muy importante, como es un boletín que va a salir para los pacientes, la voz de los pacientes, y el acuerdo que se está haciendo con Hablemos de Salud, que nos parece que va a ser realmente un instrumento formidable para transmitir a la población en general datos, temas y la importancia que tienen algunas situaciones que se están dando hoy en día en la salud en Uruguay y en el mundo. ¿Y cuál sería quizá el punto más importante que le quisieras transmitir a toda esa gente que está mirando en el día de hoy? Que tengan esperanza de que a través de estos medios de comunicación, a través de este medio de comunicación, a través de Hablemos de Salud, ellos van a encontrar un espacio para comunicarse. Es decir, nosotros no pretendemos que Hablemos de Salud sea un ámbito solamente donde vengan los que saben mucho, y ojalá vengan también, y nos digan, sino que también expresemos todos nosotros, cada uno de los uruguayos, cuál es el sentir y qué es lo que ve de nuestro sistema de salud, de cómo nos atendemos y qué es lo que precisamos. O sea, que sea un ámbito abierto, me parece que eso es lo más importante que hemos logrado con Ana María y con esta intención que tenemos de este ámbito muy abierto y muy comunitario y muy social. O sea que de alguna manera los pacientes van a comenzar a tener una voz más cantante. Sí, sí, lo que pretendemos es eso, una voz más cantante. Por supuesto que va a haber temas que son profundos, académicos, de gente que tiene mucho conocimiento y los queremos tener aquí, van a estar acá conjuntamente con nosotros. Pero también, insisto, hoy también es muy importante saber qué piensa cada uno de nosotros. Si hay algo que nos une es que todos somos pacientes. Por tanto, todos tenemos algo para decir. Ese algo para decir, ¿dónde lo encuentran? Aquí, hoy en Hablemos de Salud, y en las instancias que se están dando a través de la Fundación Salud y del Plenario de Pacientes, tenemos una voz para expresar. Que no va a ser solamente para la gente de Montevideo. No, no, no. Es un ámbito abierto, un ámbito que va a tener su voz nacional en todo el país y esperamos que también internacional, ¿no? Porque estamos haciendo contactos con varios países que también están en la misma línea de trabajo. O sea que realmente estamos muy esperanzados de que va a ser algo en principio regional y luego tal vez todavía más grande. Bueno, se trata de empoderar al paciente, de que el paciente en el sistema sanitario tenga voz y en el futuro tenga voto también en la toma de decisiones sanitarias. Ese es el espíritu que nos guía y para eso estamos trabajando junto a un montón de asociaciones. ¿Qué armas, por ejemplo, tenemos como para que el paciente pueda ser escuchado? Bueno, y nos reunimos habitualmente, acompañamos a todas las asociaciones para que trabajen en favor de sus derechos y sus necesidades y, bueno, y consigan aquello para que el paciente pueda estar mejor y pueda ir mejorando paulatinamente. Bueno, hoy es una jornada importante también porque estamos hablando de esta alianza con el programa Hablemos de Salud. ¿Es así, verdad? Exactamente. Es un enorme paso, un enorme paso porque después de tres años y medio de trabajo logramos tener un canal de difusión estupendo, estupendo. Creo que va a ser un antes y un después en la vida de la Fundación Salud y del plenario de pacientes. ¿Cuáles son los proyectos para este año? Bueno, y sin ir más lejos, ahora el 22 de abril nos vamos a Colonia, un primer foro departamental de asociaciones de pacientes. Hemos estado en Mercedes hace dos semanas. En septiembre hay el tercer foro de pacientes oncológicos. Y acompañamos a otro montón de asociaciones en proyectos, en actividades justamente para empoderar al paciente. Pacientes pequeños, pacientes grandes y también los más chiquitos, ¿no? Hace relativamente poco también se hablaba de un poco de prevención. ¿Ustedes también se dedican a eso? Sí, es todo el abanico. Obviamente es de lo curativo, pero también hay que trabajar en promoción de salud y en prevención. Y en prevención. Justamente por este motivo que hace muy poquitito salió una nota hablando de la obesidad con respecto a los más chiquitos. ¿Tenés una opinión formada sobre esto? Y bueno, sí, trabajamos con asociaciones de diabéticos, de celíacos. Y bueno, acompañamos y tratamos de potenciar, trabajamos para potenciar la voz de estas asociaciones. En definitiva es la voz de la sociedad civil que tiene mucho para aportar. Somos todos uruguayos, estamos en el mismo barco. Y la idea justamente es que los que toman decisiones estén con mayor conocimiento justamente para favorecer a todos los orientales. Bueno, creo que es muy importante fundamentalmente porque es para la difusión y la divulgación de temas vinculados a la salud, a la población en general, ¿verdad? Que muchas veces no tiene acceso o no tiene conocimiento. Muchas veces nos pasa que a veces como pacientes nosotros no tenemos una voz. En ese sentido, creo que hablemos de salud, va a estar bien representado. Pienso que sí. Digo, además nosotros desde el centro de referencia en esas enfermedades que nombraba recién, ¿verdad? Digo, malformaciones congénitas y enfermedades raras. Nosotros trabajamos muy cercanamente con las asociaciones de familiares, de pacientes, de padres y pensamos que esa tarea es muy importante, la unión entre la asociación de usuarios, digamos, y del equipo de salud. ¿Hay un número importante en nuestro país de enfermedades raras? Sí, es decir, hay un número importante de enfermedades raras en el mundo, ¿verdad? Digo, se describen entre 7 y 8 mil enfermedades. Dentro de lo que es en el Uruguay, nosotros hoy, dentro de lo que es el Banco de Previsión Social, tenemos en atención aproximadamente 2.300 personas. Sabemos que tenemos que llegar a un número mayor, pero para la población pequeña que tenemos en el Uruguay, pensamos que es un número adecuado. A esta velada asistieron varias empresas relacionadas a la nutrición. En ese sentido, Rafael Edelman, de The Live for Life, nos contó la importancia de contar con productos para celíacos a precios accesibles. Para nosotros es muy importante porque, de alguna manera, compartimos los mismos valores que tiene la Fundación Salud. Tenemos, de alguna manera, una marca que busca brindar productos ricos y saludables a precios económicos que sean accesibles a todo el público en general, no solamente a una población de clase alta. O sea, que todos los celíacos puedan acceder a productos económicos con la máxima calidad de un producto rico y saludable. Contanos un poco, ¿cuáles son las marcas que tú representas? La marca es The Live for Life, que es la marca para el consumo asivo. La marca Sabores e Ingredientes es para el segmento industrial. Bien. ¿Cuál es la importancia de tener una alimentación que está abocada específicamente a un público que tantas necesidades tiene, como eran los celíacos? Que es una cosa que está muy en vilo hoy día, porque había mucha falta de información en la sociedad con respecto a qué era ser celíaco. Sí, evidentemente, la principal importancia que nos planteó Acelu en su momento, en los inicios, era poder llegar al público a precios razonables. Y que lográsemos que no fuera un producto totalmente fuera de precio. Acelu, cuando nos visita, visualiza que tenemos una planta libre de gluten aprobada por Salud Pública, con lo cual cumplimos con todos los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de que no haya contaminación en los productos libres de gluten. Y todo eso, aparte, sin incrementar los costos. Tú justamente hablabas de eso. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener con respecto a la manutención de los alimentos y los componentes que se utilizan para realizar los productos? Es inmenso. O sea, no solamente es en elaborar productos que no contengan gluten en sus materias primas, sino que se requiere todo un trabajo de trazabilidad de los proveedores, hasta el momento incluso de la cosecha del producto, todo el transporte, que no vaya a llegar ninguna contaminación de productos que pueda contener gluten en ninguno de los productos de materias primas o de cualquier otro elemento, incluso en la ropa de los operarios. Si los operarios deben cambiarse de ropa, que la ropa de su casa no ingrese a la fábrica, queda en lockers y se utiliza ropa exclusiva para la fábrica de forma grande que no haya ningún tipo de contaminación en todo el proceso, no solamente en las materias primas que se utilizan. En materia de distribución de los alimentos y demás, ¿crees que existen algunas limitaciones o ustedes ya creen que estamos bastante bien posicionados? Bueno, evidentemente la oferta que hay de productos en el Uruguay está principalmente concentrada en Montevideo. Se requeriría un poco más llegar al interior del país. Nosotros suscribimos la semana pasada un acuerdo con Madre Tierra para llegar a todo el país. Actualmente comenzamos a estar en los lugares, en las tiendas naturistas principalmente y gracias a este acuerdo creemos que vamos a poder estar en todo el país en los próximos meses. Nos vamos a una breve pausa, pero usted no se mueva, que ya continuamos con más Hablemos de Salud. Yo no soy VIH. VIH no es mi entidad. Y aunque prefieras que guardes silencio y sea invisible, lo diré bien fuerte. El VIH no mata. La discriminación sí. Es hora de cambiar. Hacete cargo. No esperes el frío. Vacunate contra la gripe. Está recomendado para niños de 6 meses a 5 años, para embarazadas, mayores de 65 años, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas. La antigripal es gratis y está en centros de vacunación públicos y privados del país. Vacunate contra la gripe hoy. Vacunarte es tu derecho. Ministerio de Salud Pública. Las enfermedades raras o poco frecuentes son complejas e invalidantes. Y los pacientes que la padecen tienen la necesidad de una atención centralizada acorde a esta patología. Hablamos con la doctora Cristina Ferola, gerente de Crenadeser del BPS, quien nos habla de las prestaciones que brinda este centro. Bueno, el Crenadeser en realidad es una sigla que lo que quiere decir es centro de referencia nacional en enfermedades raras y defectos congénitos, que surge, digamos, por la necesidad de poder centralizar en un único lugar la asistencia de estas personas que, como su nombre lo dice, son portadores de enfermedades raras o poco frecuentes y que la mayoría de ellas son complejas, invalidantes y que, digamos, por ser poco frecuentes merecen estar centralizadas en un único lugar, de forma de que los conocimientos médicos y los recursos económicos y también humanos estén formándose y especializándose cada vez más en un único lugar. Sobre todo en un país como este, el Uruguay, que es un país pequeño, ¿verdad? Y hoy con pocos habitantes. Crenadeser tiene varias ramas, son tres. Exactamente. Son, digamos, está compuesto por tres unidades. Una unidad que es, la sigla es UMEFEP, que es la unidad de medicina embriofetal y perinatal, que, como su nombre lo dice, se refiere al estudio de las personas, de las mujeres gestantes, donde, en este momento, se, digamos, se realiza un screening en el primer trimestre del embarazo para descartar algún tipo de alteraciones cromosómicas. Dentro de ellas, la más común es el síndrome de Down, pero también hay otras alteraciones cromosómicas que se pueden estudiar en ese periodo. Luego está lo que es la unidad de pesquisa neonatal, que ese está centralizado en el laboratorio de pesquisa neonatal del Banco de Previsión Social, que allí se estudia a través de una gota de sangre de todos los recién nacidos del Uruguay. De todos, ya sea que nazcan en Montevideo o el interior, ya sea que nazcan en un prestador público o en un prestador privado. Esa gotita de sangre llega al laboratorio a través del correo uruguayo, que cumple un rol muy importante en esta función, y allí se estudia una serie de enfermedades que la mayoría, no todas, son enfermedades raras. Es obligatorio, por ley, el estudio del hipotiroidismo congénito, de la hiperplasia suprarrenal congénita también, que esas dos patologías no son enfermedades raras por frecuencia, y si bien se realiza el diagnóstico a través del laboratorio del BPS, en el caso de ser positivo, el seguimiento se realiza en el prestador a donde pertenece ese recién nacido. ¿Y la tercera unidad? Y la tercera unidad es la unidad de diagnóstico y tratamiento, que tiene, digamos, un sector que es la parte ambulatoria, la parte de policlínica con todas las especialidades, y la parte de internación que funciona en lo que era el sanatorio Gansani. ¿Quiénes tienen acceso a crena de ser? ¿Son todas aquellas personas que tienen algún problema patológico y que se asisten en centros solo públicos o también públicos y privados? No, en realidad, en este momento, el acceso a asistirse en el centro de referencia lo da el hecho de que la persona sea portadora de una de las enfermedades que se han definido en conjunto con el Ministerio de Salud Pública como que merecen estar centralizadas en un único lugar. O sea, no importa ni la edad que tenga la persona ni si es socia de algún prestador público o privado. El derecho lo da la enfermedad. Ahí está, el derecho lo da la enfermedad, pero, por ejemplo, si una persona es socia de X sociedad médica y tiene esa enfermedad, ya por derecho directamente la pueden asistir en crena de ser. Exactamente. ¿Cuál es la función ante un caso de una patología con una enfermedad rara? Bueno, en realidad lo que el BPS brinda a través de su centro de referencia es una asistencia integral a esa persona con esa patología. Que capaz que está bueno, digamos, muy rápidamente resumir cuáles son las patologías, ¿verdad? Y o sea, que nosotros en la unidad de diagnóstico y tratamiento se asisten en consultas individuales con los especialistas pero además también en equipos interdisciplinarios de atención. Y estos equipos son cuatro que están referidos a las enfermedades metabólicas que son las que surgen de la pesquisa neonatal que hablábamos recién o también pueden ser que se diagnostican posteriormente porque no todas las enfermedades metabólicas se estudian en la pesquisa. Después están lo que son la epidermólisis ampollar que es una enfermedad de la piel más conocida como piel de cristal. Luego está la fibrosis quística que en este país por frecuencia es una enfermedad rara. Y luego tenemos un grupo de lo que hemos dado a llamar otras enfermedades raras que tal vez son menos frecuentes que las anteriores. Menos frecuentes. Y allí lo que importa es, más allá de la edad que tenga la persona es que haya sido de inicio en la infancia y que sea de causa genética. Una vez que, digamos, que tienen todas estas condiciones ingresan al centro donde, bueno, donde si hace falta algún otro estudio para llegar al diagnóstico y si es posible porque existe en el Uruguay o en algún lugar del mundo se le brinda. Se brinda el tratamiento en el caso de que exista porque algunas de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico. Y también la rehabilitación que es fundamental en este tipo de enfermedades que son, como yo decía hoy al principio, crónicas, invalidantes muchas de ellas, discapacitantes muchas de ellas. ¿También tienen atención a la familia y a su entorno? Exactamente. El abordaje, lo que llamamos el abordaje psicosocial es fundamental. Fundamentalmente el apoyo, lo que es en el caso de los niños, a los padres de que, bueno, de que tienen un hijo con una enfermedad crónica con estas características y es fundamental el apoyo desde el punto de vista psicológico a los padres y al resto de la familia, a los hermanitos en el caso de que existan y todo el resto de la familia. Y también el abordaje social porque, bueno, digamos que las características desde el punto de vista social son muy distintas de los pacientes que se asisten allí. En algunos casos vienen de poblaciones más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico que requieren de un apoyo y un seguimiento más cercano. Doctora, tengo entendido que se presentó un proyecto de ley en el Parlamento o que está aún en mesa como para ser evaluado por el Poder Legislativo referente a este tema. ¿Esto es así? ¿Nos puede decir brevemente a qué apunta ese proyecto? Sí, exactamente. Nosotros ahora el 24 de febrero pasado que se hizo una conmemoración en el centro de estudio del BPS del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en realidad es el 28 de febrero, pero bueno, por los feriados, fue más adecuado hacerlo el 24. La autoridad sanitaria presente manifestó de que sí, de que se había enviado al Parlamento o a la mesa de entrada, no sé exactamente, una ley sobre centros de referencia. Nosotros pensamos que es muy importante porque se va a lograr reglamentar todo lo que es, en este caso específico, es referido a estas patologías, pero también referido a otras, en otros lugares. Entonces, se va a poder reglamentar, digamos, adecuadamente el ingreso, la financiación y todo lo necesario a eso, pero mucho más que eso no... ¿Hoy en día no está reglamentado lo que están haciendo? Sí, está reglamentado, sí, pero está reglamentado por decretos y ordenanzas del Ministerio de Salud Pública, que fueron entre el 2013 y el 2014. Pero la ley creo que tiene un alcance que es mucho más importante, ¿verdad? Y queda como ya reglamentada totalmente. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. La esperamos entonces en cualquier otro momento para que nos siga educando e informando sobre todos estos temas. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hasta aquí nuestra entrega por el día de hoy. Recuerden que pueden visualizarnos y profundizar en los temas que hemos brindado en el día de hoy en nuestra entrega semanal en A más B, los viernes a las 19 horas o en nuestro canal de YouTube, Hablemos de Salud Uruguay. Nos vamos agradeciendo a los profesionales por los informes brindados en el día de hoy, a Liberluna, Clínica Braquet y Clínica Dermahealth, y a ustedes, por supuesto, por su preferencia y compañía. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita aquí todos los sábados a las 9 horas en el 10, el canal uruguayo. Recuerde, su salud es lo más importante. Recuerde, su salud es lo más importante.